tristeza absoluta última noticia del príncipe harry hoy un saludo a todos los amables seguidores de telefarándula bienvenidos nuevamente si estás de visita por primera vez en el canal la invitación es a que te suscribas compartas este vídeo y nos siga acompañando en una serie titulada el yo que no vende mí que creó el príncipe harry junto a la famosa presentadora estadounidense oprah winfrey harry compartió detalles de cómo fue su vida con los windsor tras la muerte de su madre especialmente los primeros años de su juventud y su lucha por mantener su estabilidad mental estaba dispuesto a beber estaba dispuesto a tomar drogas estaba dispuesto a intentar hacer las cosas que me hacían sentir menos como me sentía confesó harry en el documental pero poco a poco me di cuenta de que está bien no estaba bebiendo de lunes a viernes pero probablemente bebería el equivalente a una semana en un solo día un viernes o un sábado por la noche y estaba bebiendo no porque lo disfrutara sino porque estaba tratando de enmascarar algo en esa charla dijo que la época más feliz de su vida fueron los 10 años que estuvo en el ejército porque no había un trato especial por ser miembro de la realeza sus problemas de salud mental se intensificaron después de la muerte de su madre la princesa diana en agosto de 1997 en ese momento tenía sólo 12 años llevo cuatro años de terapia y para una persona que nunca pensó que alguna vez lo necesitaría o haría terapia es eso es mucho tiempo yo tampoco estaba en un ambiente en el que se animara a hablar de eso se quejó al referirse a la falta de comunicación con su familia harry también explicó que pensó que necesitaba terapia debido al pasado para curarse del pasado principalmente de la muerte de su madre no quiero pensar en ella porque si pienso ir a relucir el hecho de que no puedo traerla de vuelta y me va a entristecer de qué sirve pensar en algo triste y simplemente decidí no hablar de eso nadie habla de eso después de la muerte de la princesa diana harry creía que tenía la cabeza metida en la arena y simplemente se resquebrajaba y agregó si la gente hubiera dicho cómo estás diría que bien nunca feliz nunca triste muy bien bien fue la respuesta fácil soportaban ataques de pánico y ansiedad severa durante sus deberes reales en sus veintitantos un periodo que él llama un tiempo de pesadilla en mi vida debido a estar en modo de lucha o huida y enloqueciendo a menudo cada vez que me subía al automóvil y cada vez que veía una cámara empezaba a sudar sentía como si la temperatura de mi cuerpo fuera dos o tres grados más alta que las de todos los demás en la habitación me convencía a mí mismo de que mi rostro estaba rojo brillante y todos podían ver cómo me sentía pero nadie sabría por qué compartió harry el nieto de la reina isabel hacia el final de mis 20 todo se volvió realmente agitado para mí hasta el punto del agotamiento estaba viajando por todos lados porque desde la perspectiva de su familia se planteaba así necesitamos que alguien vaya allí nepal harry betú reconoció que siempre fue asertivo con sus obligaciones pero eso lo llevó al agotamiento harry criticó a su padre y la indiferencia que tuvo con sus hijos cuando era más joven mi padre nos decía a william y a mí fue así para mí así que será la misma cosa para ustedes relató el príncipe harry sobre la agresividad de los tabloides británicos que se frotan las manos con los rumores y escándalos de la familia real no tiene ningún sentido dice harry no es porque has sufrido que tus hijos deben sufrir también debería ser incluso lo contrario haz todo lo que puedas para transformar en algo positivo las malas experiencias que han vivido fue la relación con megan lo que lo llevó a buscar una solución a los problemas psicológicos que lo atormentaban sabía que si no comenzaba una terapia para mejorar perdería a esta mujer con la cual me veo pasar el resto de mi vida como podemos comprobar en todas y cada una de sus afirmaciones hay un mensaje directo o entre líneas para la familia real británica por no arroparle ni a él ni a su mujer y por negarse a ver su sufrimiento déjanos saber tu comentario acerca de la cruda realidad que ha vivido desde niño el príncipe harry comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto